Bueno, entonces continuamos con los ejemplos. Una cosa me di cuenta aquí que numeré los teoremas como 4.3, pero... Bueno, no sé si esta sea la sección 4.4... No, me parece que más bien es la sección 4.3. Sustitución, sí, perdón, aquí me equivoqué, no era 4.4, 4.3, y entonces esto sí estaba bien. Bueno, eso, si ustedes han llevado las notas y todo, pues habrán puesto el número correcto. Entonces me equivoqué ahí. Ah, ok, entonces vimos un ejemplo, vamos a continuar viendo algunos ejemplos más de cómo aplicar el método de integración por fracciones parciales. Entonces ahora tenemos la integral de 6x más 7 sobre... Haciendo lo que tengo anotado aquí... Ah, 1, simple. x cuadrada más 2x más 4... No, más 4x, perdón. Más 4x más 4. Entonces, de nueva cuenta aquí, el grado del polinomio de abajo es mayor que el de arriba. Entonces puedo aplicar el método. Y entonces lo que tenemos es que 6x más 7 sobre... Bueno, primero hay que factorizar el polinomio de abajo. Entonces g de x sería x cuadrada más 4x más 4, pero aquí en este caso es un cuadrado, trinomio cuadrado perfecto. Entonces sería x más 2 al cuadrado. Entonces x cuadrada más el doble del primero por el segundo, 4x más el cuadrado del segundo. Entonces 6x más 7 sobre x más 2 al cuadrado, que es esto de aquí, va a ser igual a... Entonces nos dice el método, si tienes un factor lineal, entonces tienen que ir constantes a1, a2, etc. Entonces tenemos solamente un factor lineal, pero está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que tenemos que ir creciendo las potencias. Entonces es una constante a1 con x más 2 a la 1 más a2 sobre x más 2 al cuadrado. Según lo que les expliqué, lo que les resumí en la parte anterior. Entonces, si multiplico todo por x más 2 al cuadrado, me va a quedar 6x más 7 igual a... Aquí un x más 2 se va a eliminar con uno de aquí, me va a quedar a1 por x más 2 más a2, y ahí se va a eliminar x más 2 en ambas partes. Entonces, vamos a poner ahora cómo tratar esto. Esto no lo puedo tratar con el segundo método que vimos acá, porque no son factores lineales nada. O sea, no son factores de grado 1. Con los que hice la descomposición en fracciones parciales, tenemos este que es de grado 2, por ejemplo. Entonces, ahí no podemos hacer ese método, pero podemos hacer otra cosa. Entonces, el que nunca va a fallar es desarrollar lo que está aquí e igualar los polinomios. Ese nunca va a fallar. Entonces, va a ser igual a a1 por x, y 2a1 más a2. Entonces, tengo un polinomio de grado 1 aquí, igual a un polinomio de grado 1 acá. Entonces, eso quiere decir que para que sean iguales, sus coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, a1 tiene que ser igual a 6, y 2a1 más a2 tiene que ser igual a 7. Entonces, aquí ya tengo el a1 directamente, y de esta tengo que a2 es igual a 7 menos 2a1, que sería 7 menos 6 por 2, 12, igual a menos 5. Entonces, por lo tanto, a2 es igual a menos 5. Entonces, por lo tanto, esto de aquí va a ser igual a, bueno, voy a ponerlo aquí. 6x más 7 sobre x más 2 al cuadrado va a ser igual a a1, que es 6, sobre x más 2, menos 5, sobre x más 2 al cuadrado. Muy bien, entonces, esta integral va a ser igual a la integral de 6, aquí me faltó el de x. La integral de 6 entre x más 2, menos 5 sobre x más 2 al cuadrado. Aunque bueno, da igual poner o no el de x, según la notación que vimos, pero lo voy a poner. Entonces, esto es igual a 2 integrales, ese 6 sale como constante, entonces 6 de x entre x más 2, menos 5 integral de dx entre x más 2 al cuadrado. Entonces, esta es directa, o sea, si hago, ¿por qué es directa? Porque si hago u igual a x más 2, la diferencial de u es de x. Entonces, justo es lo que tengo aquí, entonces, es una integral del tipo de u sobre u, y ese es un logaritmo natural de u, para esta. Y para esta de acá, pues hacemos el cambio u igual a x más 2, entonces, de u es de x otra vez, no hay problema, entonces, esta integral se transforma en de u sobre u al cuadrado, es decir, la integral de u a la menos 2. Entonces, esto va a ser u a la menos 1, a la menos 2 más 1, que es menos 1, entre menos 2 más 1, que es menos 1, entonces, va a ser menos 1 entre u, o sea, menos 1 entre x más 2. Y acá en la otra me va a quedar logaritmo de x más 2. Entonces, el resultado de esto, ya sabiendo los métodos anteriores, es la integral de 6x más 7 sobre x cuadrada más 4x más 4 de x, va a ser igual a 6 por logaritmo natural de valor absoluto de x más 2. menos 5, menos este, menos por menos me va a dar más, 5 entre x más 2, más la constante c. Entonces, ustedes pueden hacer la derivada de esto para comprobar, y les tiene que dar la función de aquí adentro. Entonces, una manera de comprobar el resultado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, tengo aquí la integral de 2x cúbica menos 4x cuadrada menos x, menos 3 sobre, perdón, x cuadrada menos 2x menos 3 de x. Entonces, tenemos esta cosa. ¡Ah! Sí, es cierto, les iba a enseñar de otra manera. Entonces, déjenme poner aquí. Otra forma de encontrar los coeficientes cuando tenemos esto. Entonces, tenemos 6x más 7 igual a a1 por x más 2 más a2. Bueno, aquí realmente es como innecesario, pero quiero que vean cómo funciona. Entonces, si yo pongo como antes que x es igual a menos 2, esto se va a hacer 0. Entonces, me va a quedar 6x menos 2 más 7, va a ser igual a a2. Y entonces, voy a tener que a2 es igual a menos 12 más 7, que es igual a menos 5, lo que habíamos encontrado antes. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos a1? Ahora, derivamos. Derivamos de ambos lados. Entonces, nos va a quedar la derivada de este 6, igual a la derivada de este lado, que sería a1, nada más. La derivada de a2 es 0 y de 2 a 1 es 0. Y ya tengo a1 y a2 exactamente igual que como nos encontramos acá. Entonces, si tengo, por ejemplo, un x más 2 a la 7, pues va a ser más fácil hacerlo así que desarrollar todo esto, ¿me entienden? Entonces, si es algo simple, pues da igual qué es lo que usen o no. Perdón, eso me faltaba por hacer. Ahora, aquí ven que siempre hay que checar que el coeficiente de abajo sea mayor que el de arriba. En este caso, no. El coeficiente de abajo, o sea, el grado de g, es menor que el grado de f. Entonces, en este caso no voy a aplicar fracciones parciales directamente. Tengo que hacer la división sin la división, perdón. Entonces, hacemos la división. Entonces, 2x cúbica menos 4x cuadrada menos x menos 3 entre x cuadrada. Esto lo aprendieron en la secundaria o en la preparatoria. Y también lo vieron en álgebra superior. Y de hecho, lo hicieron con, como se hace la notación sintética también. Entonces, como quieran hacerlo yo, porque me gusta más hacerlo así. Entonces, tengo x cúbica, sería 2x. 2x por x cuadrada, 2x cúbica. Cambia el signo. Luego, 2 por 2, 4x cuadrada, negativo. Cambia a positivo. Y 3 por 2 menos 6x. Pasa a positivo. Entonces, me queda aquí 0, 0. Y me va a quedar 5x. Menos 3. A ver, ¿cuál estoy haciendo? Este, sí. Sí, 5x menos 3. Entonces, aquí ya no puedo continuar porque me va a quedar un x cuadrado, aunque pongo una constante. Entonces, lo que me dice esto es que 2x al cubo menos 4x cuadrada menos x menos 3 sobre... x cuadrada menos 2x menos 3 es igual a, según el teorema, el algoritmo de Euclides es, este, 2x más el residuo 5x menos 3 sobre esta cosa de aquí. x cuadrada menos 2x menos 3, ¿ven? Entonces, voy a poner aquí esta integral es igual a la integral de 2x de x, ya la separo, más la integral de 5x menos 3 sobre x cuadrada menos 2x menos 3 de x. Entonces, esta integral ya es directa, nos va a quedar x cuadrada. Y esta, puedo aplicar ahora sí, aquí veo, entonces, aquí lo estoy haciendo así porque tenemos este pizarrón digital. Entonces, aquí vemos que el grado de g, aquí sí, es menor que el grado de f, entonces, fracciones parciales. Entonces, de aquí me tomo este, 5x menos 3 entre x cuadrada menos 2x menos 3, esto es igual a 5x menos 3. Y tengo que factorizar el polinomio de abajo, pero es uno de segundo grado, entonces, eso también lo aprendieron en la preparatoria. Entonces, x multiplicados den menos 3 y sumados den menos 2, entonces sería menos 3 y 1. Y ahora, siguiendo el método, tengo dos factores lineales a la potencia 1, entonces, me fijo en este primero, en 1. Entonces, es a 1 sobre x menos 3. Si tuviera x menos 3 al cuadrado, por ejemplo, aquí sumaría más una 2 por x menos 3 al cuadrado. Pero está la potencia 1, entonces, no hay problema. Y luego, el siguiente factor es este, que también es lineal, y está la 1 también, entonces, va a ser un a2 entre x más 1. Muy bien, entonces, aquí seguimos el método, que sería 5x menos 3 igual a a1. Cuando multiplique por esto, toda esta expresión, van a cancelar el x menos 3, me va a quedar x más 1. Más a2, el x más 1 se va a cancelar y me va a quedar x menos 3. Y, bueno, aquí ya aplican el método que quieran. Entonces, yo voy a usar este. Si x es igual a menos 1, entonces, tengo menos 5 menos 3 menos 8 igual a, este se cancela, menos 4 a 2. Entonces, esto implica que a2 es igual a 8 entre 4, que es igual a 2. Y si x es igual ahora a 3, se cancela el otro. Entonces, me va a quedar 5 por 3, 15 menos 3, 12. Igual a, 3 menos 3, 0. 3 más 1, 4 a 1. Entonces, a1 va a ser igual a 12 sobre 4, que es 3. Entonces, eso significa que esto de aquí va a ser igual a 2 sobre x menos 3, más, perdón, a3, los 5. A1 es 3, 3 entre x menos 3, más a2, que es 2 entre x más 1. Muy bien. Entonces, la integral, aquí la voy a volver a poner otra vez. Entonces, la integral de 2x cúbica menos 4x cuadrada menos x menos 3 sobre x cuadrada menos 2x menos 3 es igual a la integral de 2x de x, más, la integral de esto, o sea, más, la integral de 3 entre x menos 3, más la integral de 2 de x entre x más 1. Entonces, aquí no hay problema, es un tipo logaritmo. Si u es x menos 3, de u es de x. Si u es x más 1, de u es de x. Entonces, es integral del tipo de u sobre u, que es logaritmo. Entonces, esto es igual a 2 por x cuadrada sobre 2, más 3, logaritmo natural de x menos 3, más 2 logaritmo natural de x más 1, más la constante c, o sea, esto es igual a x cuadrada más 3, logaritmo natural de x menos 3, más 2 logaritmo natural de x, más 1, más c. Y bueno, de hecho, aquí ya pueden, este, pueden usar leyes de los logaritmos y poner este al cubo y este al cuadrado y luego juntar todo, como es la suma de logaritmos. Pueden usar, este, esas propiedades del producto y poner todo junto. Pero bueno, para mí está bien si lo dejan hasta aquí. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Ese, déjenme ver, es el bando T, creo que me lo envié al teléfono. Sí, bueno, si quieren, a ver, vamos a poner este antes, x cuadrada, y esto lo pueden poner como logaritmo natural de x menos 3 al cubo, más logaritmo natural de x más 1, bueno, aquí ya se quita el valor absoluto, x más 1 al cuadrado, más c, porque esto ya se va a ser positivo, y esto es x cuadrada, entonces estamos usando que logaritmo natural de x a la n es n, logaritmo natural de x aquí, para pasar el exponente acá arriba, y vamos a usar que logaritmo, esto sí lo vimos, de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y, entonces aquí vamos a usar este inverso, más logaritmo natural de x menos 3 al cubo sobre x más 1 al cuadrado más c. Entonces, otra forma de que aparezca la integral. Muy bien, entonces ahora sí, ya encontré esto aquí en mi teléfono, es el ejemplo 4. Entonces, calcular la integral de menos 2x más 4 sobre x cuarta menos 2x cúbica más 2x cuadrada menos 2x más 1 de x. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es ver que el grado de f es menor que el grado de g. Entonces, este es mayor, podemos aplicar el método, y que es lo complicado aquí, factorizar este polinomio. Tenemos un polinomio de grado 4. Entonces, tenemos x cuarta menos 2x cúbica más 2x cuadrada menos 2x más 1, hay que factorizarlo. Hay que factorizarlo, y ese es el problema en estas cosas, vuelvo a repetir. Entonces, pues ponemos los coeficientes 1, menos 2, x cuarta, x cúbica, x cuadrada 2, x 2, el suelto es 1. Los divisores de 1 es más menos 1, entonces vamos a probar con menos 1. Se baja este, 1 por 1, menos 1, cambia el signo a más. Menos 1 por menos 1 es 1, cambia a menos. Entonces, 2 menos 1 es 1. 1 por menos 1 es menos 1, cambia a más. Menos 2 más 1 es menos 1. Y menos 1 por menos 1 es más 1, cambia a más, está a 0. Entonces, este polinomio lo podemos escribir ahora como, esta es una raíz, entonces me va a quedar x menos 1 por, y esto que queda aquí son los coeficientes del polinomio reducido. Entonces va a ser x cúbica menos x cuadrada más x menos 1. Entonces ya logramos hacer este a 1 de grado menor. Entonces este, bueno, ahí ya está el 0. Vamos a intentar ver si también se pueden contar las raíces de esta manera. Entonces, ahora son los coeficientes de más menos 1. Vamos a poner, no sé, menos 1 otra vez. Bueno, más 1, más 1 vamos a poner. Entonces, 1 por 1 más 1 se hace menos, menos y menos, menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2, se hace 2. Entonces este no, este no funciona. 2 más 1, 3. 3 por 1, 3, menos 3. Entonces no me da 0, ¿ven? Ahora hay que probar con el otro divisor de menos 1, que sería menos 1 justamente. Entonces 1 baja, 1 por menos 1 es menos 1, cambia el signo, menos 1 más 1 es 0. 0 por menos 1 es 0, 1 más 0 es 1. 1 menos 1 es menos 1, cambia el signo, 0. Entonces este es raíz también. Esto es igual a x menos 1 por x menos 1 y me queda el polinomio reducido como x cuadrada más 0x más 1. Entonces el polinomio me queda como x menos 1 al cuadrado por x cuadrada más 1. Entonces esto es igual a menos 2x más 4. Ya resolví el primer problema, que era factorizar. x menos 1 al cuadrado por x cuadrada más 1 de x. Muy bien, ahora hay que aplicar el método de las fracciones parciales. Entonces menos 2x más 4 sobre x menos 1 al cuadrado. Y aquí ya tengo este, este ya no se puede factorizar, ¿ven? O sea, x cuadrada más 1 no se puede factorizar. Es decir, no tiene raíces reales. Aunque sí tiene raíces complejas. Entonces, ¿qué tengo? Tengo x cuadrada más 0x más 1. Entonces la ecuación cuadrática me dice que x es igual a más menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, que es el discriminante. Entonces en este caso b es 0, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1, me da igual a menos 4, que es menor que 0. Entonces, por lo tanto, no tiene raíces reales. Entonces, este es 1 de grado 2, como los que habíamos visto antes, que no se pueden reducir ya. Entonces, por x cuadrada más 1. Entonces, siguiendo el método me fijo. El primero que aparece es este, que es lineal y tiene grado 2. Entonces, debe ser una constante nada más, entre x menos 1, más otra constante, entre x menos 1 al cuadrado. Y luego este es cuadrático. Entonces tiene que ser un a1, a2. Vamos a llamarle b1x más c1 sobre este, x cuadrada más 1. Y ya ahí acabamos. Si fuera, si estuviera un cuadrado aquí, sería más b2x más c2 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos esto resuelto por acá. Entonces, multiplicamos todo como antes. 2x más 4 es igual a a1. Y aquí se elimina con 1. Entonces, me queda x menos 1 por x cuadrada más 1, más a2 por x cuadrada más 1, más b1x más c1 por x menos 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacerlo multiplicando. Me va a quedar a1 por x cúbica más x menos x cuadrada menos 1, más a2x cuadrada más a2, más b1x más c1 por x cuadrada menos 2x más 1. Entonces, me queda a1, x cúbica más a1, menos a1, menos a1, menos a1, más a2, más a2, más b1, x cúbica menos 2b1, x cuadrada más b1, x, más c1, más c1, x cuadrada menos 2c1, más c1. Entonces, el más grande es 3. Vamos a tener a1, más b1, x cúbica. Luego, x cuadrada, que sería a2, menos a1, menos 2b1, más c1. Y luego tenemos x, que es a1, más b1, menos 2c1, por x. Y luego los términos sueltos, que serían a2, menos a1, más c1. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Que estos polinomios tienen que ser iguales. Este no tiene cubo, entonces, a1 más b1, tiene que ser igual a cero. Tampoco tiene término cuadrático, entonces, a2 menos a1, menos 2b1, más c1, tiene que ser igual a cero también. Oye, sí tiene x, entonces, este coeficiente, a1 más b1, menos 2c1, tiene que ser igual a menos 2. Y este, a2 menos a1, sí, a1 más c1, tiene que ser igual a 4. Entonces, de este, encontramos que a1 es igual a menos b1. Luego, ¿qué podemos hacer? A1 es b1, entonces, aquí podemos sustituir y nos va a quedar a1, menos b1. Entonces, menos b1, más b1, es cero, menos 2c1, igual a menos 2, entonces c1 es igual a 1. Luego, de aquí, tendríamos a2 menos a1, es igual a 4 menos c1, entonces es igual a 3. Y de aquí, tendríamos que a2 menos a1, o sea, 3, menos 2b1, más 1, es igual a cero. Entonces, menos 2b1 es igual a menos 4, entonces b1 es igual a 2. Con lo cual, a1 es igual a menos 2. Y de aquí, entonces, a2 es igual a 3 más a1, que sería 3 menos 2 es igual a 1. Bueno, ahí está, ya tenemos todos los coeficientes. Entonces, entonces, este de aquí va a ser igual a 1, que es menos 2, entre x menos 1, a2, que es 1, entre x menos 1 al cuadrado, más b1, que es 2, más c1, que es 1, sobre x cuadrada más 1. Entonces, la integral de menos 2x, más 4, sobre x cuadrada menos 2x, cúbica, más 2x cuadrada menos 2x, más 1, va a ser igual a menos 2. la integral de dx entre x menos 1 más la integral de dx entre x menos 1 al cuadrado más la integral de 2x más 1 sobre x cuadrada más 1 dx entonces aquí vemos que si u es x cuadrada más 1 la diferencial está aquí entonces esto va a ser menos 2 la integral de este es logaritmo natural de x menos 1 más la integral de x menos 1 a la menos 2 de x más, y aquí voy a separar esto la integral de 2x de x entre x cuadrada más 1 más la integral de dx entre 1 más x cuadrada entonces esto es menos 2 logaritmo natural de x menos 1 la integral de este sería menos 1 entre x menos 1 la integral de este digo esto ya deberían de sería x cuadrada más 1 y du es 2x de x entonces esta integral es del tipo du sobre u que es el logaritmo natural de u entonces es más logaritmo natural de x cuadrada más 1 y esta integral de aquí es de las básicas es la integral de esto es la tangente a la menos 1 entonces revisen las fórmulas que les di la tangente a la menos 1 de x es una constante c entonces esto lo puedo poner como logaritmo natural de x menos 1 a la menos 2 más logaritmo natural de x cuadrada más 1 menos 1 entre x menos 1 más z a la menos 1 de x más c y esto sería logaritmo natural de x cuadrada más 1 por este a la menos 2 menos 1 entre x menos 1 más tangente a la menos 1 de x más c y esto sería logaritmo natural de x cuadrada más 1 sobre x menos 1 al cuadrado sin valor absoluto porque todo esto es positivo menos 1 entre x menos 1 más la tangente a la menos 1 de x más la constante c entonces ahí aquí se aprecia un poco mejor el método pero sigamos con los ejemplos entonces estamos en el ejemplo 4 el número 5 la integral de x sobre x quinta más 2x cúbica más x entonces que tenemos aquí un polinomio de grado 0 que es el 1 entre un polinomio de grado 5 entonces se cumple se cumple la regla entonces número 1 hay que factorizar esto aquí puedo factorizar una x me queda así y este es un trinomio cuadrado perfecto ¿cómo sé eso? porque siempre divide el coeficiente de este entre 2 que sería 1 y lo luego al cuadrado y es el que aparece aquí entonces me queda x cuadrada más 1 al cuadrado entonces esa es la factorización de este entonces esto es igual a la integral de dx sobre x por x cuadrada más 1 al cuadrado entonces la descomposición sería 1 entre x por x cuadrado más 1 al cuadrado entonces tengo un término lineal sería a1 sobre x con raíz 0 más 1 cuadrático que no se puede reducir más como el otro entonces sería b1 x más c1 sobre x cuadrada más 1 más b2 x más c2 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado ¿ven? entonces ya realmente aplicar el método poner esto es sencillo simple entonces esto implica que 1 es igual a a1 por x cuadrada más 1 al cuadrado acuérdense que aquí paso todo esto multiplicando acá o multiplico todo por x por x cuadrada más 1 al cuadrado entonces eso cancela este y luego aquí este cancela la x luego en el siguiente este solo se cancela 1 y en el siguiente se cancela este al cuadrado muy bien ¿qué podemos hacer acá? elevar todo al cuadrado entonces sería a1 x cuarta más 2 x cuadrada más 1 más b1 x cúbica x cuarta más b1 x cuadrada más c1 x cúbica más c1 x más b2 x cuadrada más c2 x entonces tengo a4 que sería a1 más b1 aquí es x cuarta perdón más b1 x cúbica tengo sí también entonces sería aquí c1 c1 x cúbica luego x cuadrada tengo sí tengo 2 a1 más b1 más b2 y luego xx aquí tengo una c1 más c2 x y término suelto solo tengo a1 más a1 y entonces tengo un polinomio de grado 0 que vale 1 igual a todo esto pues como aquí no hay x cuarta eso significa que a1 más b1 es igual a 0 tiene que ser igual a 0 luego c1 como no hay x cúbica tiene que ser igual a a1 a 0 también perdón entonces ya tengo 1 aquí directamente luego 2 a1 más b1 más b2 tiene que ser igual a 0 también porque no hay x cuadrada aquí c1 más c2 tiene que ser igual a 0 también y de aquí como c1 vale 0 esto implica que c2 es 0 también entonces ya tengo otro y a1 tiene que ser igual a 1 entonces ya tengo otro también entonces ya tengo 3 de los 1, 2, 3, 4 de los 5 ahora aquí me dice que b1 es igual a menos a1 entonces b1 es igual a menos 1 y de aquí tengo que b2 es igual a menos 2a1 menos b1 sería menos 2a digo menos 2 más 1 igual a menos 1 entonces b2 vale menos 1 según esto ok entonces déjenme borrar esto que puse aquí para escribirlo y no tener que ponerlo otra vez entonces ya encontramos los coeficientes y lo que tenemos es que esto es igual a a1 que es 1 1 entre x más b1 entonces es menos 1 y c1 vale 0 entonces va a quedar menos x sobre x cuadrada más 1 y b2 vale menos 1 y c2 vale 0 entonces va a ser menos x entre x cuadrada más 1 al cuadrado entonces esta integral va a ser la integral de dx sobre x menos la integral de x entre x cuadrada más 1 menos la integral de x entre x cuadrada más 1 al cuadrado entonces eso es igual a que pues la integral de esto es logaritmo natural de x directamente la integral de este aquí haría un cambio de variable u igual a x cuadrada más 1 y du es igual a 2x de x entonces x de x es igual a du sobre u y esta integral se transforma en la integral de perdón du sobre 2 du sobre 2 du sobre 2 entonces esta integral se transforma en un medio du sobre u entonces un medio logaritmo natural de u o sea un medio logaritmo natural de x cuadrada más 1 entonces sería menos un medio del logaritmo natural de x cuadrada más 1 y luego en esta de acá hacemos lo mismo u igual a x cuadrada más 1 nos queda exactamente que x de x lo mismo que está aquí es du sobre 2 entonces tenemos la integral de un medio de du sobre u al cuadrado entonces esto es u a la menos 2 la integral de eso y eso es igual a menos un medio de u a la menos 1 o sea menos un medio de x cuadrada más 1 a la menos 1 entonces eso es menos con este menos se va a hacer más un medio de x cuadrada más 1 a la menos 1 a la constante c y entonces lo mismo esto se puede juntar y sería logaritmo natural del valor absoluto de x menos logaritmo natural de raíz de x cuadrada más 1 o sea aquí queda la un medio digamos que es raíz más este y esto sería logaritmo natural de x sobre raíz de x cuadrada más 1 valor absoluto más 1 entre 2x cuadrada más 1 más la constante c y ese sería el valor de nuestra integral esta de aquí muy bien entonces ¿qué será? bueno vamos a ver más ejemplos la integral de x más 4 sobre x cúbica más 3x cuadrada menos 10x menos 10x entonces hay que escribir esto como x más 4 primero hay que factorizar el polinomio de abajo el grado del de abajo es mayor que el de arriba entonces hay que factorizar este y esto me queda x por x cuadrada más 3x menos 10 y dos números que multiplicados en menos 10 y sumados 3 sería más 5 menos 2 5 por 2 es menos 10 y 5 menos 2 es 3x entonces x más 4 sobre x, x más 5 por x menos 2 va a ser igual a a1 entre x y ahí acabamos con este más a2 entre x más 5 ahí acabamos con este y luego el siguiente factor es x menos 2 entonces a3, x menos 2 entonces queda x más 4 igual a a1 x más 5 por x menos 2 más a2 por x, x menos 2 más a3 por x, x más 5 entonces si x es igual a 2 esto desaparece y me queda 4 y 2 son 6 igual a 5 más 2, 7 por 2, 14 a3 entonces a3 es igual a 6 entre 14 que sería 3 entre 7 no, si es que lo hice bien o sea, a ver, 4 más 2 son 6 y 5 más 2 son 7 7 por 2 son 14 entonces la mitad de 6 es 3 y de 14 es 7 ok, está bien y luego si x es igual a menos 5 o sea, menos 5 más 4 es menos 1 0, 0, menos 5, menos 2, menos 7 menos 7 por menos 5 es 35 entonces a2 es igual a menos 1 entre 35 y finalmente a5 y finalmente a5 es igual a 0 entonces 4 es igual a... esto se va, se va 5 por menos 2, menos 10 menos 10 a1 entonces a1 es igual a menos 4 sobre 10 que es igual a menos 2 quintos muy bien entonces eso significa que x más 4 entre x por x más 5 por x menos 2 es igual a a1 menos 2 quintos sobre x más a2 que es menos 1 entre 35 x más 5 más a3 que es 3 séptimos entre x menos 2 y entonces este integral es menos 2 quintos integral de dx entre x menos 1 entre 35 integral de dx entre x más 5 más 3 séptimos por la integral de dx entre x menos 2 y esto va a ser menos 2 quintos logaritmo natural de x menos 1 entre 35 logaritmo natural de x más 5 más 3 entre 7 logaritmo natural de x menos 2 más una constante c y todo esto se puede juntar como logaritmo natural de x menos 2 a la 3 séptimos sobre x a la 2 quintos por x más 5 a la 1 entre 35 más una constante c entonces este ejemplo simple lo hice así rápido para que vean que el método a veces puede ser tardado pero a veces no entonces ya lo tenemos otro ejemplo es la integral de x menos 1 entre x más 1 al cubo aquí ya está factorizado el polinomio entonces grado del de abajo es 3 grado del de arriba es 1 se aplican las fracciones parciales x menos 1 entre x más 1 al cubo sería es un término lineal entonces es a1 x más 1 elevado al cubo entonces tiene que aparecer 3 veces x más 1 al cuadrado más a3 x más 1 al cubo entonces eso quiere decir que x menos 1 es igual a a1 por x más 1 al cuadrado más a2 por x más 1 más a3 entonces si x es igual a menos 1 todo esto se va y me queda a3 x igual a menos 2 luego derivo esto me queda 1 igual a 2 a1 x más 1 más a2 entonces esto de la derivada puedo hacerlo cuando tenga estas cosas entonces si ahora x es igual a menos 1 otra vez entonces que encuentro que a2 vale 1 y vuelvo a derivar esto sería 0 igual a 2 a1 entonces a1 vale 0 y entonces esta integral sería la integral de a1 que es 0 entonces no aparece ese a2 1 entre x más 1 al cuadrado dx menos 2 integral de dx entre x más 1 al cubo o sea esto de aquí sería 1 entre x más 1 al cuadrado menos 3 perdón menos 3 no menos 2 entre x más 1 al cubo y esto lo sustituyo aquí tengo dos integrales y este es u a la menos 2 entonces me va a quedar menos 1 entre x más 1 y este es u a la menos 3 entonces me va a quedar más 2 entre 2 de hecho y se cancela 1 entre x más 1 al cuadrado más mi constante c ¿verdad? lo estoy haciendo mal a ver menos 2 integral de dx x más 1 a la menos 3 entonces va a ser menos 2 entre menos 3 más 1 menos 2 si se cancela ok entonces otro ejemplo de cómo cómo aplicar este método cuando tengo solo esto y una manera rápida de encontrar los coeficientes sería sería esa entonces vamos a ver otro ejemplo el último que habíamos visto antes cuando hicimos un cambio de variable la integral de 1 más c a la x entre 1 menos c a la x entonces a veces cuando uno hace un cambio de variable después de hacer el cambio de variable le salen integrales para hacerlas ya sea por sustitución trigonométrica o productos o por partes o fracciones parciales entonces aquí si u es igual a e a la x entonces x es igual a logaritmo natural de u y dx sería du sobre u sustituyendo aquí esto va a ser igual a la integral de 1 más u 1 menos u por du sobre u entonces este tiene en el mismo grado entonces fdx sería 1 más u y gdx es igual a 1 menos u entonces no cumple la restricción de que el grado de este sea mayor que este cuando el grado de este es mayor igual que este entonces hay que hacer la división ah no perdón perdón aquí no había visto el 1 olviden lo que dije entonces si cumple este es de grado 2 porque es 1 menos u por u a ver déjeme escribirlo 1 más u por u 1 menos u este es de grado 2 el de abajo es mayor que el de arriba entonces puedo aplicar fracciones parciales 1 más u por u 1 menos u después al final de toda esta parte vamos a ver integrales así random y vamos a ver cómo ir aplicando los métodos entonces esto sería a 1 sobre u y ahí acabé con s más a 2 sobre 1 menos u y ahí acabo con s entonces esto es 1 más u igual a a 1 1 menos u más a 2 por u entonces si u vale 1 entonces a 2 es igual a 2 y si u vale y si u vale 0 entonces a 1 vale 1 entonces esto es igual a 1 entre u más 2 entre 1 menos u entonces esta integral va a ser igual a la integral de du du sobre u más 2 du entre 1 menos u entonces aquí hay que tener cuidado porque está el menos entonces si yo hago un cambio de variable aquí otra vez que es lo que tendría que hacer w igual a 1 menos u la diferencial de w es menos du entonces aquí no tengo un menos entonces du es menos dw entonces esta integral sería lo hago aquí en chiquito sería menos dw entre w que sería menos logaritmo natural de w o sea menos logaritmo natural de 1 menos u entonces esto va a ser igual a logaritmo natural de u menos 2 logaritmo natural de 1 menos u entonces la integral de 1 más e a la x entre 1 menos e a la x de x va a ser igual a logaritmo natural valor absoluto de u pero u es e a la x que siempre es positivo entonces le quito el valor absoluto menos 2 logaritmo natural de 1 menos e a la x más la constante c entonces esto me va a quedar son inversas me va a quedar x menos 2 logaritmo natural de 1 menos e a la x más la constante c entonces noten que si yo derivo eso esto lo derivo me queda la derivada de x es 1 menos 2 la derivada del logaritmo es 1 menos e a la x por la derivada de esto con respecto de x entonces esto me queda 1 más 2 e a la x sobre 1 menos e a la x entonces esto es igual a 1 menos e a la x más 2 e a la x sobre 1 menos e a la x y esto es 1 más e a la x entre 1 menos e a la x que es justamente lo que estamos integrando aquí que tiene que salir si derivamos por el teorema fundamental del cálculo ok entonces restaría bueno si lo voy a hacer ya porque es un pedazo que queda cuando aplicamos las fracciones parciales algo que les iba a comentar si van a resultar integrales con con expresiones cuadráticas irreducibles es decir a x cuadrada más perdón a x cuadrada más b x más c que no se pueden reducir porque el discriminante es menor que cero como vimos entonces cuando veamos expresiones que tienen el cuadrado así lo que hay que hacer es completar el cuadrado o sea a x cuadrada más b x más c entonces lo que hay que hacer es factorizarla a así más c lo dejamos suelto y aquí completamos el cuadrado que dividimos b sobre a entre 2 y luego lo elevamos al cuadrado entonces es a x cuadrada más b sobre a x o sea para completar el cuadrado siempre tomen este lo dividen lo dividen entre 2 en este caso sería b entre 2a y luego ese lo elevan al cuadrado y sería b cuadrada entre 4a cuadrada eso es lo que tiene que ir aquí pero si se lo sumo se lo tengo que restar también y entonces esto me va a quedar como a x cuadrada más b sobre a x más b cuadrada entre 4a cuadrada más c menos b cuadrada entre 4a o sea a por x más b sobre a al cuadrado más c menos b cuadrada sobre 4a entonces eso es lo que hay que hacer para tratar este tipo de cosas cuando hay cuadrados por ahí raíces pero siempre hay un polinomio cuadrado entonces es una forma de atacar ese tipo de integrales y muchas veces nos lo va a mandar a una integral en fracciones parciales o sustitución trigonométrica o lo que sea entonces ver cosas así como raíces de esto esto a la 3 medios esas cosas son complicadas de tratar porque hay que hacer muchos pasos para resolver la integral y entonces una vez que uno tiene esto pues aplica el cambio u igual a x más b sobre a y entonces de u es igual a dx y procede a hacerlo entonces aquí tengo escrito por eso me acordé porque escribí los ejemplos entonces vamos a ver unos ejemplos de esto ejemplos número 1 o sea la integral de 2x menos 1 sobre x cuadrada menos 6x más 13 tengo aquí creo que sí más 13 entonces viendo esto si u es esto la derivada de u es 2x menos 6 que no sé o sea uno podría decir bueno hago este cambio de variable pero la derivada de la diferencial de u es 2x menos 6 que no está aquí entonces por supuesto una forma de hacer eso sería sumarle un 6 y restarle un 6 ahí y entonces esto sería igual a 2x más 6 sobre x cuadrada menos 6x más 13 entonces esta integral ya sería directa sería el logaritmo de todo esto menos 7 entre x cuadrada menos 6x más 13 pero aquí tengo este problema entonces esta la tendría que hacer con fracciones parciales pero las raíces de este polinomio no van a ser enteras ese es el problema dos números que multiplicados deben 13 y sumados 6 pues solamente es 13 por 1 porque es primo entonces no hay manera de que yo encuentre los números enteros ¿ven? entonces saco esta integral fase pero aquí vuelvo a tener el mismo problema que está aquí originalmente entonces lo que vamos a ver es que tenemos que checar que el que está al cuadrado es una fracción irreducible ¿cómo sé que es irreducible? que no la puedo factorizar con números enteros o sea evidentemente se puede factorizar pero con raíz de no sé números feos ahí y se puede hacer también pero no queremos eso entonces y aparte ¿quién sabe si se puede si tengas raíces reales? entonces lo que hay que checar es el discriminante b cuadrada menos 4ac sería b es 1 menos 4 por a por c entonces es negativo ¿ven? es menor que 0 entonces es este irreducible es una fracción irreducible esta por eso o sea si aplica el método de fracciones parciales podría aplicar el método de fracciones parciales aquí como hemos aprendido y se puede y se puede hacer de esa manera también o sea ¿qué haría yo? pondría 7 entre x cuadrada menos 6x más 13 igual a ax más b sobre x cuadrada menos 6x más 13 pero evidentemente aquí cuando haga esto me va a quedar como ax más b y de aquí me va a quedar que a vale 0 y b vale 7 entonces no se puede reducir más esta fracción ¿ven? a eso a eso me refiero con que soy reducible no se no se puede más no se puede descomponer en fracciones parciales porque ya está descompuesta en fracciones parciales ok entonces lo que hay que hacer aquí en estos casos es completar el cuadrado entonces x cuadrada menos 6x más 13 va a ser igual a x cuadrada menos 6x 6 entre 2 es 3 y 3 al cuadrado es 9 pero si le sumo 9 le resto 9 también entonces esto ya está completa el cuadrado más 4 me quedaría entonces esta integral de aquí sería la integral de 2x menos 1 sobre x menos 3 al cuadrado más 4 de x y entonces aquí lo que puedo hacer según lo que ya hemos aprendido es un cambio de variable que u sea este x menos 3 entonces esto lleva a que x sea igual a u más 3 y dx es igual a du en este caso entonces sustituyendo todo esto va a ser igual a la integral de 2x pero x es u más 3 sobre u al cuadrado más 4 y dx es de u este es 1 es 4 u más 3 ¿de acuerdo? entonces esa integral me va a quedar como la integral de 2u más 6 menos 1 sobre u cuadrada más 4 de u o sea o sea o sea es la integral de 2u más 5 sobre u cuadrada más 4 de u ¿de acuerdo? entonces esto va a ser dos veces la integral de u de u ah bueno aquí me conviene aquí me conviene que esté adentro esto es igual a la integral de 2u de u entre u cuadrada más 4 más 5 por la integral de du sobre u cuadrada más 4 ¿ven? entonces aquí esta si hago el cambio de variable w igual a u cuadrada más 4 de w es igual a 2u de u que ya tengo ahí entonces esta integral es de la forma de w sobre w es decir es logaritmo natural de w o sea logaritmo natural de u cuadrada más 4 entonces esto va a ser igual a logaritmo natural de u cuadrada más 4 y esta que está aquí es una integral trigonométrica como aprendimos a hacer entonces hay que hacer este esa integral de u entre u cuadrada más 4 entonces aquí el cambio sería u igual a 2 tangente y de u sería igual a 2 secante cuadrada de teta esto lo hago rápido porque ya lo hicimos antes entonces esto es igual a la integral de 2 secante cuadrada de teta de teta sobre u cuadrada más 4 que es 4 tangente cuadrada de teta más 1 factorizado entonces me queda la integral de 2 secante cuadrada de teta de teta sobre 4 secante cuadrada de teta y eso sería igual a un medio la integral de teta que es igual a un medio por este la tangente a la menos 1 de u sobre 2 que de hecho esto sale de las fórmulas básicas también nada más que en las básicas tenemos u cuadrada más 1 pues tenemos u cuadrada más a cuadrada simplemente el argumento tiene la a adentro y este tangente a la menos 1 de u sobre 2 entonces esto va a ser igual más 5 medios tangente a la menos 1 de u sobre 2 más c pero u era x menos 3 entonces me queda logaritmo natural de x menos 3 al cuadrado más 4 más 5 medios de la tangente a la menos 1 de x menos 3 sobre 2 más c y aquí si hago esto es x cuadrada menos 6x más 9 menos más 4 sería más 13 que es el polinomio original más 5 medios tangente a la menos 1 de x menos 3 sobre 2 más la constante c entonces un ejemplo de un integral que tiene una fracción irreducible aquí un cuadrado irreducible que nos lleva a utilizar varios métodos para poderla resolver ah tengo otros dos ejemplos entonces con esos dos ya terminamos ahora sí otro ejemplo sería la integral de dx sobre la raíz cuadrada de 8 más 2x menos x cuadrada entonces aquí el discriminante b cuadrada menos 4ac me quedaría 1 menos 4 por a que es menos 1 por c que es 8 entonces me queda 4 por 1 4 positivo 8 por 4 32 mayor que 0 entonces no es una fracción irreducible pero ¿cómo podemos hacer para para reescribir esto? pues completamos el cuadrado entonces 8 más 2x menos x cuadrada va a ser igual a menos x cuadrada menos 2x más 8 entonces aquí necesito 2 entre 2 es 1 al cuadrado 1 entonces me queda menos x cuadrada menos 2x más 1 menos 1 más 8 entonces esto es igual a menos x cuadrada menos 2x más 1 más 8 y 1 por 1 menos 1 por menos 1 es 1 entonces más 1 me va a quedar como 9 menos x menos 1 al cuadrado entonces esto de aquí va a ser la integral de dx sobre la raíz cuadrada de 9 menos x menos 1 al cuadrado y bueno esto ya saben lo que va a dar va a ser una sustitución trigonométrica otra vez entonces el primer cambio es u igual a x menos 1 y de u es igual a dx entonces esto va a ser igual a de u sobre la raíz de 9 menos u al cuadrado y entonces ahí el cambio sería u igual a 3 seno de teta y de u sería igual a 3 coseno de teta de teta entonces esto va a ser igual a la integral de 3 seno de teta de perdón 3 coseno de teta de teta sobre la raíz cuadrada de 9 menos 9 seno cuadrado de teta entonces va a quedar 9 por 1 menos seno cuadrado de teta y eso es coseno de teta entonces 3 coseno de teta de teta sobre raíz de 9 que es t por la raíz del coseno cuadrado de teta y eso va a ser igual a la integral ct se cancela coseno de teta de teta entre coseno de teta y con la teta entre los valores que dijimos otra vez la integral de teta y teta según esto es seno a la menos 1 de u sobre 3 o sea seno a la menos 1 de x menos 1 sobre 3 entonces es igual a seno a la menos 1 de x menos 1 sobre 3 más una constante c y ese es el resultado de la integral entonces por lo tanto la integral de esta cosa horrible 8 más 2x menos x cuadrado es igual a seno a la menos 1 de x menos 1 sobre 3 más la constante de integración muy bien vamos a ver un último ejemplo que tengo aquí listo será la integral de dx sobre la raíz de x cuadrada más 8x más 25 entonces de nueva cuenta esta cosa como tiene raíz es difícil de tratar ni siquiera me fijo si es o sea cuando dije que fuera fracción irreducible es cuando no tiene raíces como aquí entonces eso me indica que ya no la puedo reducir y entonces tengo que aplicar completar el cuadrado para poder resolver esa integral pero si ya tienes raíces directamente pues ni siquiera checo el discriminante trato de completar el cuadrado entonces x cuadrada más 8x más 25 eso va a ser igual a x cuadrada más 8x acuérdense agarro este lo divido entre 2 me da 4 y luego lo llevo al cuadrado que sería 4 y luego ese 4 lo llevo al cuadrado que sería 4 por 4 6 entonces ese número es el que necesito aquí y eso sería x cuadrada divido entre 2 me da 4 perdón x más 4 al cuadrado y más 9 entonces esto sería la integral de dx sobre la raíz cuadrada de x más 4 al cuadrado más 9 entonces de nueva cuenta esto lo tengo que pasar para u igual a x más 4 y de u sería dx sería la integral de u sobre la raíz de u más 9 de u cuadrada perdón más 9 y luego ahí tengo que hacer esto sustitución trigonométrica entonces u es igual a 3 tangente de teta y de u es igual a 3 secante cuadrada de teta entonces u cuadrada más 9 va a ser 9 tangente cuadrada de teta más 9 y eso va a ser 9 por tangente cuadrada de teta más 1 y eso es 9 por la secante cuadrada de teta entonces esto va a ser igual a 3 secante cuadrada de teta de teta sobre la raíz cuadrada de 9 secante cuadrada de teta eso sería 3 sobre 3 integral de secante cuadrada de teta de teta sobre secante de teta y eso va a ser igual a la integral de la secante de teta de teta esa ya sabemos cuánto vale es logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta más c pero necesito regresar a las variables originales entonces el cambio es u igual a 3 tangente de teta entonces tangente de teta es igual a u sobre 3 cateto opuesto entre cateto adyacente si ya elegí este como teta el cateto opuesto sería u el adyacente sería 3 y la hipotenusa u cuadrada más 9 raíz entonces la tangente ya es u sobre 3 y la secante de teta es el inverso del coseno entonces es hipotenusa entre cateto adyacente sería raíz de u cuadrada más 9 entre 3 esto sería igual al logaritmo natural de u sobre 3 que es la tan bueno lo voy a poner en orden de raíz de u cuadrada más 9 sobre 3 más la tangente que es u sobre 3 más la constante c y ahora u vale donde está x más 4 entonces esto es igual a logaritmo natural de la raíz cuadrada de que dije x más 4 c x más 4 al cuadrado más 9 más x más 4 sobre 3 más la constante c entonces si hacemos esto este esto nos va a quedar como logaritmo natural de x cuadrada más 8x más 16 más 9 sería más 25 sería x cuadrada más 8x más 25 más x más 4 todo eso sobre 3 más una constante c o acuérdense que aquí pueden escribir esto también como logaritmo natural de raíz de x cuadrada más 8x más 25 más x más 4 menos logaritmo natural de 3 más c y esto lo pueden poner como logaritmo natural de raíz de x cuadrada más 8x más 25 más x más 4 más una constante k digamos donde k vale c menos logaritmo natural de 3 muy bien ahora una cosa que les quiero mencionar es que esta integral de hecho también se puede hacer con funciones hiperbólicas entonces la integral de 1 entre raíz de x más 4 y esto ya se los voy a dejar a ustedes o que le pregunten a Arturo que él es el que vio esto esto sería si uso la sustitución trigonométrica hiperbólica esto sería el seno hiperbólico a la menos 1 de x más 4 sobre 3 más una constante c entonces de hecho como esta integral es la misma que esta y este resultado entonces este resultado de aquí tiene que ser este resultado de acá entonces de aquí podemos obtener que el seno hiperbólico a la menos 1 de x más 4 como una identidad sobre 3 es igual dependiendo a quien sea la constante por supuesto porque esta constante no va a ser igual a la otra entonces pero cuando yo ponga esto igual a esto de aquí vamos a dejarlo aquí esto igual a esto digamos esta constante c1 y esta constante c2 se van a absorber en una nueva constante c3 que lo voy a llamar c entonces puedo decir que esto es el logaritmo natural no sé si han visto que hay relaciones entre el seno hiperbólico a la menos uno con los logaritmos seguro Arturo vio eso y entonces una forma de hacerlo sería con las integrales por eso ya se los dejo a ustedes para que lo intenten en vacaciones o cuando tengan tiempo eso no es tampoco es fundamental hacer sería más una constante k vamos a decir habría que ver quién es esa constante pero si se fijan en ahí déjenme buscar aquí en mi teléfono a ver si encuentro esas relaciones entonces a ver si me aparece algo aquí está miren por ejemplo encontré que esto porque yo no lo vi con ustedes pero Arturo seguramente les enseñó esto el seno a la menos uno de x es logaritmo natural de x más raíz de x cuadrada más uno por ejemplo entonces si fijan esto se parece mucho a esto de aquí bueno no sé cómo hayan demostrado eso también hay una expresión para la tangente a la menos uno hiperbólica que es un medio logaritmo natural de uno más x uno menos x pero una manera de hacerlo sería con las integrales justamente entonces qué integral pues sería con una de estas por ejemplo pero utilizando la sustitución hiperbólica similar a la sustitución trigonométrica creo no me hagan mucho caso pero lo pueden hacer así y hay y hay otra expresión para secante para el coseno etc entonces la cotangente entonces bueno una forma de demostrar estas identidades sería con integrales escoger la integral adecuada para que puede encontrar o sea quién es el seno hiperbólico a la menos uno de x eso vieron las derivadas con Arturo entonces de ahí pueden encontrar saben cuál es la integral básica y luego es hacerla de esta manera y encontrar a que es igual bueno con eso acabamos esta parte y en lo que sigue veremos alguna sustitución especial y no sé si ver lo de función lo de integral impropia ahora o mejor dejarlo para no evaluarlo en la parte de series lo mismo que el teorema de Taylor entonces tengo que pensar hoy a ver qué pasa pero entonces en principio esto sería voy a ir subiendo la última tarea para que la puedan ir haciendo los que ya acabaron la anterior aunque Arturo no ha subido nada creo todavía pero supongo que ustedes estudian también por su cuenta entonces voy a intentar subir esa última tarea para que ya se olviden de su calificación de cálculo